Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Muchos ya quieren saber cómo se darán las condiciones del tiempo durante este tan esperado fin de semana largo. Bueno, les cuento que para estos días sábado y domingo se esperan muy buenas condiciones, con cielo despejado parcialmente nublado desde el centro hacia el norte del territorio nacional. Y hacia el sur en la región patagónica, el ambiente estará muy variable, con lluvias y chaparrones de manera aisladas y locales. Veamos cómo siguen las condiciones en la provincia de Buenos Aires. Si bien este día sábado el ambiente aún se mantiene fresco, hacia el día domingo las temperaturas vuelven a repuntar notablemente. En la zona de Costa Atlántica se esperan mínimas que rondarían los 11 y 12 grados y máxima que en horas de la tarde alcanzaría los 25 grados. Similares condiciones para Capital Federal, alrededor de Sila Plata, mínima de 17 y máxima de 28 grados. Mientras tanto, abundante insolación en la zona de Junín, Trenque, en Lauquen y alrededores, mínima de entre 12 y 14 y máxima que alcanzaría los 27 y 28 grados. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.